chau amichis de fuisi más para el giorno de hoy un súper allenamento vamos a hacer un circuito tabata solamente 5 ejercicios vamos a elaborar un poquito lo que es la espalda un poquito el abdomen los bracos todo el cuerpo vamos a hacer 25 segundos de laboro con 10 segundos de recupero yo con estos ejercicios lo repito tres volte toda casa lo puede repetir en 45 dependiendo tus condiciones físicas o un por refredores pero eso no es una excusa para no allenar me da pablo vamos a iniciar con un poquito de movilidad aunque yo primo de registrar el puesto faltó un riscaldamento de corso tres kilómetros cual la pista atlética tres kilómetros pero guarda hoy estamos acá con la energía ok vamos a iniciar vamos a importar nuestro nuestro timer y vamos a iniciar con nuestro primo nuestro primo ejercicio es el plan el segundo el vartis el tercero vamos a hacer squats y afondi el cuarto vamos a hacer el remo y el quinto vamos a hacer un poquito de chest press yo hoy lo voy a hacer a terra pero si tu hay una panquina a casa lo puedes hacer en la panquina lo puedes hacer aunque mal y vas a sentir un poquito la fatiga el peso que utilizo son casi ocho kilis tú puedes modificar mettele diez de quince y veinte todo el peso que tú hay a casa dependiendo tu obiettivo ok se inicia se inicia se inícia se inicia y me 3, 2, 1, ¡Viva! 4, 3, 2, 1 Nuestro primer ejercicio vamos a hacer plan, 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 plan He expuesto el peso, lo he expuesto, lo he expuesto Con cura, de no farme mal en las manos, guarda Piano, ¡Tras! Abro el pie de detrás Ok, pasa veloce Nuestro segundo, barbis, 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 brazo, brazo, glúteo, todo el cuerpo Ok, inicio, inicio, 1, 1, 2, vengo avante Peso, su, ta, eciendo, a terra, ta, 1, 1, 2, avante Su, ok Pasaba veloce, 25, aunque yo he hecho entrenamiento de 30, 30, 45 Cortare mi 20 Tratare mi 20, 30, 45, a 12, 15 Outro, salgo En la ferramenta, indico, y por lo veloce Inginciente, piono el peso En el paso en la grava void Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el rematore, laboro de espalda, de esquina, de esquina, de esquina, de rita, ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer un poquito de pectorales, brazos, tuto el cuerpo, tuto el cuerpo, ok, su, abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, ok, perfecto, vamos, andeamos nuevamente, con plan 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 plan, plan plan, plant, plant fe fe perfect fe madre de dios fe esta cuesta atención de fe y male ta 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 ok andiamo el barfi el barfi ok se va uno uno due el barfi pregio su esciendo ta ta uno nue ta 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 eso uh co de nuevo esco ta salgo escendo nuevamente ta dietro ta uuuh ok perfecto pan sigue el remo el rebatore 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 si si izquierda si forza ta ta si y 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 vamos a hacer una modifica torno indietro inicio con chest press inicio con chest press inicio nuevamente uno cambio ta 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 siempre el pecho siempre el pecho el pectorale el pecho si dopo de este cual sigue el rematore ah ah fuerza ok perfetto perfetto un poco de refredor por cuero repito tres voltios tu acaso nos payas tres voltios y rematore ah 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 izquierda directa si 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 me concentro ah si 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 uh cual continua diga y 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 salgo, dietro, yendo, dietro, va, yendo, dietro, ok, ok barbie, 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 barbie barbie, 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 bar Plan, 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 plan. Plan, plan. Plan, plan, plan.